Mondequita te haré temblabal, mamita te haré volabal Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Mondequita te haré temblabal, mamita te haré volabal Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Amando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Amando mis labios te toquen Te voy a besar, te voy a tocar, haré cosas raras que te harán temblabal Cuando mis labios te toquen, tengo un lugar especial Te haré temblabal, te haré volar Algo te vuelve loca al besar tu boca, tu piel se sofoca Quítate la ropa que ahora te toca, no pinches pa' loca Te haré tantas cosas por ser tan preciosa Voy a buscarte, enamorarte, mamita Y sacarte de tu casa, pinchularte Quiero llevarte al final del río, mamita Y debajo de la cascada besarte Quiero drenarte de paso, nena Y luego con calma besarte entera Quiero mostrarte lo bello del mundo, mamita Muñequita Muñequita Tú sabes que soy el que te excita El que te arrebata en la cama El que te ama El que te pone a sudar con ganas Muñequita Tú sabes que soy el que te excita El que te arrebata en la cama El que te ama El que te pone a sudar con ganas Yo... Oye muñequita porque no te acomodas Yo tengo mas vargas Aquí un libro de modas Contra que mi disuelta como Madonna Y como de costumbre Vamonos pa' la joda Soy el que te mata El que te arrebata Abre tu sésamo y ponte bien sata Ataca Que Johnny Press te remata Soy el que te excita Y lo sabes Mulata Tú quieres fuego y fuego Yo te doy Porque soy el que te vuelve Ok, aquí estoy Te disparo duro Y brillas como un tonto Y te pongo a cabecear Como Stevie Wonder Donde quita te daré temblar Mamita te daré volar Cuando mis labios te toquen Tengo un lugar especial Donde quita te daré temblar Mamita te daré volar Cuando mis labios te toquen Tengo un lugar especial Oe, 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 oe A cuando mis labios te toquen Tengo un lugar especial Oe, 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 oa A cuando mis labios te toquen Muñeguita Tú sabes que soy el que te excita El que te arrebata en la cama El que te ama El que te pone a sudar con ganas Muñequita, tú sabes que soy el que te excita El que te remate en la cama El que te ama El que te pone a sudar con ganas Muñequita, oh, muñequita, oh, muñequita Muñequita, oh, muñequita Muñequita, aquí está lo que te excita Johnny Press el dragón Representando con Mackie Ranks y Jaga Diamond Music by, sonando diferente Uh, cógelo, mami Papi, esto es un palo, pay Pedro Press, Jaga, Mackie Ranks Sonando, tú sabes, diferente Yo, Ibai, el Cuco Press